Buenas amiguetes, os quiero pedir disculpas antes de empezar el vídeo porque me olvidé de quitar el enfoque automático y no puse el enfoque manual y es una fiesta el vídeo, es una fiesta, o sea, si sois epilépticos no veáis el vídeo Madre mía que despropósito Muy buenas amiguetes y bienvenidos a Mr. Jump, Pepe, tú hay quieto, que hoy estoy sentado ¿Vosotros sabéis lo cómodo que es estar sentado? Es una maravilla, o sea, grabar sentado Yo antes grababa sentado, de repente me puse a levantarme y a hacer el cabra por mis sitios Si está comodísimo sentado, pero comodísimo, pero vamos, algo espectacular, espectacular Hoy os traigo liquidetes, que sé que muchos estabais esperando, Jump, si a ti lo que te va son los liquidetes Si es que es verdad, los cacharretes pues me molan, pero es que los liquidetes dan la esencia, ¿sabes? Y os preguntaréis que qué os traigo hoy, que qué es esto nuevo, que qué son estos líquidos, Jump, ¿de dónde coño salen? Pues ¿de dónde coño van a salir? Pues mirad, estos me los ha enviado Heaven Gips Porque me dijo, tenemos líquidos europeos Y dije yo, pues muy bien, me parece estupendo Digo, no, pero son polacos, todavía no hay... Y entonces dije, pues elijo los que más me llamen la atención Ojo, me voy a ir a la chuleta Estos líquidos son freaky babe, son polacos, polacos Y os voy a decir, tienen mogollón de líquidos desde el momento en que yo cogí los que tengo Ahora han surgido un montón más Ya sabéis, mi velocidad a la hora de hacer los vídeos, apasionante Soy como Fernando Alonso Lo pillan, ¿no? Tengo un buen coche, pero voy lento O sea, tenemos varios Los gallos, que son los Rostys, o The Rostys, lo llaman Que son todos Shake and Babe En este caso los gallos son botes de 40 mililitros Tenemos Polar Beards, osos polares también de 40 mililitros Vamos a ver, qué más te tengo Bueno, también creo que también hay de 60 mililitros Si no me equivoco Tenemos los Mad Dog Que hay... ahora os hablaré Mad Dog en este caso sí vamos a probar Mira, os voy a ir diciendo Vamos a probar De Mac Dog hay 1, 2, 3, 4, 5 variantes diferentes Nosotros vamos a probar A ver, vamos a ver Esperad, porque yo tengo aquí Me he montado un mini estudio, eh Para verme aquí en la pantalla Y que todo salga correctamente Fijaros, tengo estos dos, ¿vale? El Rocky, que es ese de ahí Y este de aquí, que es el Killer ¿De qué son? Diréis, bueno, yo ahora averigua Averigua en polaco, averigua en polaco Me hace mucha gracia Sobre todo uno de este líquido Me hace mucha gracia En concreto este de aquí El Killer ¿Por qué me hace tanta gracia? Bueno, porque el Killer Se compone de melón Y papaya Pero se ve que en polaco Pues la papaya es papaja Entonces, pues la gracia fácil está hecha, ¿no? Este líquido que da Papaja Hostia, Pepe Estoy sembrado Sembraísimo Bueno Tenemos este Después tenemos el Rocky Que el Rocky es Eh... Chocberry Todavía no sé qué es Chocberry No lo tengo muy claro Y Black Curran Que el Black Curran Ya sabéis perfectamente Fijaros Vamos a leer En la traducción que hay en la página En español El Killer Se supone que No lleva solo eso ¿Vale? Es un compuesto Mucho más grande Que es limón Granada Frambuesa Y arándano Yo no acabo de entender muy bien ¿Por qué me ponen papaja? Pues a lo mejor por todo lo que lleva Hostia, que se me caen los botes Después tenemos el que os he dicho Que es el Rocky El Rocky en principio Chocberry Y Black Curran Vamos a ver la traducción El Rocky Ojo a la traducción Aronia No tengo ni puta idea De qué es la Aronia Grosella negra ¿Qué es la Aronia? No tengo ni idea En Polonia tenéis una cosa Que se llama Aronia Existe Y yo no la conozco ¿Qué pasa en esta vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Tenemos más Tenemos otra gama Que es la Holy Cow Estos son más Lechosos Más pues un milkshake Cositas así Bueno Yo dentro de la gama que vi De lo que había En este caso hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco también Al igual que los Mad Dog Pero en este caso Yo cogí el Molly A ver Chuleta Chuleta Ahí estamos Eh Enfócate Cabrón Fúcate 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 Huevo Pero hay un huevo O sea En principio Aquí me aparecen cinco Pero después Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Me aparecen Un follón De líquidos de la leche Hay otra gama De los cuales yo De los cuales yo os diré Tengo dos Que es la gama Angry Bull Que son estos de aquí Ey Ahí estamos Fíjate mis ojos Angry Bull Madre mía Por un lado el Draco Y por el otro lado el Angus El Angus que es Fruit Candy Y Melón Ya sabéis que a mí el Melón Me tira bastante Y por el otro lado el Draco El Draco es Watermelon Y Mojito Ojo Ahora Traducción de esta gente Sandía Mojito No falla O sea Ahí tampoco Es que me haya ido muy allá Y por el otro lado Teníamos el Angus Que el Angus es caramelo de fruta O sea Los Candy Fruit Estos típicos Las brosellitas Y Melón ¿Qué más tienen? Pues tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En este caso Hay otra gama Que es la Crazy Rabbit De los cuales yo no tengo Absolutamente nada Otra que se llama Los Monkey Shadow Que tampoco tengo Absolutamente nada Otra gama Que es la Clone Town Que tampoco tengo nada Otra que es la Dark Horse Que tampoco tengo nada Otra es la Crazy Rabbit Que tampoco tengo nada Y otra que es la Bandido Shot Y qué cojones Os dejo la página web debajo Os dejo los enlaces a HeavenGip Ya sabéis Lo de siempre Pero yo voy a hacer carta de Uno, dos, tres, cuatro Cinco liquidetes Chuleta Ahí está Cinco liquidetes Que los tengo aquí Todos preparados ¿Y con qué lo vamos a probar? Bueno Pues lo vamos a probar Con el Sandstock Que todavía tengo que hacer La maldita revisión Y el Death Rabbit Single Coin El SQ Olo Que se me ha ido aquí La pinza al algodón ¿Eh? Se me ha ido el algodón A tomar por Cooling Bueno Pues vamos a probarlos aquí Así que Si os parece correcto Y si la cámara Prefiere enfocar A un punto o a otro Porque veo que se le va la pinza Y me enfoca a mí Otra vez enfoca a otro lado Vamos a empezar Con los Angry Bull ¿Eh? Me apetece a mí Por los Angry Bull Así que nos vamos a ir Por el Draco Que el Draco Si recordáis bien Era Mojito Sandía Vamos a ver qué tal Vamos a darle zurra Ahora venimos Le pongo aquí El Chismotroning ¿Eh? Y ahora venimos Porque así es más fácil Explicaros las cosas No tengo que Bueno, no meto la chapa Hasta ahora ¡Oh! El olor Me recuerda mucho Os voy a ser sincero El olor de primeras Me recuerda mucho Al líquido Del mono Ese que sacó El Mama Queen Si no me equivoco No te digo nada Y te lo digo todo Vamos a probarlo Bien ¿Qué tiene este De diferencia Con el que os he comentado? Bueno, en este caso La sandía Es una sandía muy suave Una sandía dulce La verdad es que Ya sabéis que las sandías Son muy químicas En el vapeo Por lo menos a mí me lo parece Pero por el otro lado Están muy ricas O sea, es ese tipo de aromas Que no están conseguidos del todo Pero que están buenos Cojones Yo de sandías No es que sea Pero el mojito Ojo aquí Sí que se ha conseguido Darle ese punto Ese punto alcohólico ¿Vale? Me recordaría mucho Al... ¿Cuál era? Este de... De drops De... De... No me acuerdo Qué cojones era De ginebra Pero no me acuerdo Cómo se llamaba El sunset No me acuerdo Da igual Pero tiene ese punto Que no es mojito Es una... Es como ginebra O sea, que sería... Me sabe más como una ginebra A melón A sandía A sandía Ahora os digo Me flipa este líquido Es el segundo bote Ya Estos líquidos Sí que tienen una característica No tienen En la inhalación Y en la exhalación No tienen diferencias ¿Vale? O sea, no es de Uh, cuando exhalo Sabo una cosa Pero cuando... O sea, cuando inhalo Sabo una cosa Pero cuando exhalo Sabe a otra ¿Eh, Pepe? ¿A que no? Estos saben igual Son bastante redondos En ese aspecto O sea, son lo que son Esto sabe a esto De principio a fin Que sí que te queda En este caso Pues un sabor muy dulce En la boca Que no resulta Bastante palagoso Hay otros que sí resultan En palagosos Que ahora iremos con ellos Pero bueno Este está muy bien Para mí uno de los mejores De la gama Si os gusta este rollito alcohólico Ese punto alcohólico En los líquidos Este está muy bien Si os parece Vamos para el siguiente Al otro del Angry Bull Al Angus Angus Por cierto Se me ha olvidado de deciros Que en el Draco El punto ese Tiene un punto fresco No es exagerado Es más culada que frescor Pero está bastante bien Está bastante bien No es... No es de estos Como los que me gustan a mí Muy potentes Como Loni Pero está bastante bien Me vais a perder Un segundete Pero tengo aquí Al amigo Fasvapes Escribiéndome Whatsapp Amigo... 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 Álvaro Álvaro Me pillas en... En... ¿Me puedes enviar un audio? Sí, me puedes enviar un audio Álvaro ¿Eh? ¿Te pasa a salir en el vídeo? Tu tonterías que grabo No, no Tú envías audio Bueno, no ¿Para qué te contesto a la cámara? Vale, amiguetes Ahora nos toca El Angus ¿Qué se supone que es el Fruit Candy con melón? De verdad O sea, este líquido Tiene algo Que... Que... Que sí, pero no Pero sí A ver si me explico Vamos Primero le voy a dar Tiene un melón muy curioso Porque no es el típico melón Que encontramos No sé Podría tener un poco Por ejemplo Este de aquí ¿Vale? Que este es de los que compraba en Malasia El Project Cloud Que es un melón Que como veréis Los de melón también me gustan mucho Me los fundo bastante a gustete Y este está muy bueno Pero este melón Este melón en cuestión No es como este No es como el que os estoy diciendo Es un melón muy rebajado En el que el... Sabe más a Jelly Bean Que sería el Fruit Candy Sabe más a Jelly Bean Que al melón O sea, realmente sería Sí Si es que tampoco engañan a nadie O sea, sería como un Fruit Candy Como un Jelly Bean de melón Tiene un punto ácido Que está muy bien Me gusta mucho Vamos a volverle a dar Y ya os digo Matices de inhalación Exhalación De diferencias No hay Es más En este Sí que tienen O sea, sí que tienen diferencias Por ejemplo En el que hemos mostrado antes Daba el toque dulce Al final Se os quedaba el dulzor en la boca Y en este caso Se nos queda el toque ácido No tengo mucho más que explicar O sea, básicamente Es eso Es un maldito Jelly Bean de melón Está muy rico Aunque personalmente Me quedo antes con el Draco Por ese punto alcohólico que tiene Que a mí me gusta No es que sea un puto borracho de la vida Pero es que ese pues Me gusta bastante Así que a este Le vamos a dar una estrellita menos Pero ojo No lo desmerece O sea, es un líquido Muy bueno El tema es que Podría venir en botellas De 60 mililitros Vienen en botellas De 30 Tampoco es que me quite el sueño Pero la verdad Está muy bien Eso sí Adaptados todos a TPD O sea, ya lo sabéis Premacerados Y lo único que tenéis que añadirle Es el Niko Kit Vamos a seguir dándole zurra Este me ha gustado bastante Vamos ahora a por la gama De los Mad Dog Y vamos a empezar Por el Killer ¿Vale? Si recordáis El Killer era Melón y Papaja Vuelvo a hacer una carguita Cambio el algodón Toda la historia Que te he hecho Un vídeo de estos Gasto una de algodón Pepe ¿Cómo llevas la plantación de algodón? Este mes no te he pagado El anterior tampoco Bueno Realmente no te he pagado Nunca Pepe Nunca Nunca Bueno, mi gente ¿Recordáis que os había dicho Que el Killer llevaba más cosas Que aquí en la etiqueta Polía melón y papaya Y toda la historia? Pues Amigos Amigos polacos De Freaky Babes Debéis tener la página mal Porque El Killer Lo tenéis Limón, granada, frambuesa, granano Que no me cuadraba nada Con lo que ponía en la etiqueta Y el Boris Lo tenéis como melón Y papaja Que es el papaya Pues no Está al revés amigos Se supone que el Killer Es el de melón y papaya Ahora las cosas ya me cuadran más Bien Vamos a probar este A ver que tal Melón y papaya Bien Bien Os voy a decir Este de aquí Quizás es uno de los que menos Me gustan ¿De acuerdo? Me voy a poner otra chuleta Es uno de los que menos Me gustan Joder Vaya la que estoy aquí montando ¿Por qué? Tiene un toque amargo El melón no se lo noto Y la papaya Es lo que le da El punto amargo Entonces es muy frutal Como estáis viendo Es una línea muy frutal Pero no me acaba de convencer Este no es Digamos Uno de mis preferidos Dentro de la gama De Freaky Babe Quizás a otro Si que le pueda gustar Ese punto amargo Que le aporta la papaya Pero a mi en este caso No No es una de las cosas Que más me llame la atención Sinceramente O sea No es algo que diga Pues No No A este le voy a dar Tres estrellicas Así como el que no quiere la cosa Porque no está malo Y porque también quiero ser objetivo O sea No quiero decir Que esto sea malo Sino que simplemente A mi No me atrae Vamos a darle otra vez Ya os digo Me da un toque ¿Sabéis a que me sabe? Os lo voy a resumir Rápidamente Sobre todo Si vivís en España Porque sé Que dependiendo del país Cambia mucho este tema Pero Me sabe A jarabe Para la tos Básicamente Pero sé que hay gente Que le encanta El puñetero jarabe Para la tos Yo Me agarré una moña Hace muchos años Con jarabe para la tos Porque estaba malísimo Y nadie me dijo Que tenía que tomarlo A X horas Y pues me pimple el bote Y veía hasta gnomos ¿Sabes? Pepe Hasta gnomos veía Pero Me sabe a eso A jarabe para la tos O sea que realmente Hostia Pues ahora cuando digo Jarabe para la tos No sé ya que puntuación ponerle Bueno Vamos a dejarlo ahí En un stand-by ¿Vale? No lo sé No sé que nota ponerle Pero no es mi preferido Yo creo que es Para mí el peor de todos De los que he pedido Porque tienen líquidos Para aburrir Vamos para el siguiente Que es otro Mad Dog En este caso El Rocky Que es de Chockberry Y Blackcurrant Que vamos a Así Esa era la fruta extraña ¿Cómo se llamaba la fruta? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Aranoia Aranoia y grosilla negra Y Ahí Atopi Vamos a probarlo Bueno amiguetes Vamos con el Rocky ¿Vale? Yo Haceros a la idea De que yo todos los líquidos Ya los he probado Tengo una cantidad de líquidos Brutal Entonces Vamos a hacer Una Vamos a hacer aquí Una criba rápida El Rocky ¿Qué es? Fijaros Voy a vapear Yo os lo voy a decir Directamente ¿Vale? Retaster Ultra suave Ya está Sin más Es un retaster Ultra suave ¿Vale? No es un retaster Potente Es un retaster Muy suave Si os gusta El tipo retaster Bienvenido sea Si no Pues no os va a gustar ¿Vale? Son de estas líneas Rollo Heisenberg Retaster Que son líquidos Muy peculiares Que no a todo el mundo Le acaban de convencer Pues El Rocky De MacDoc Es eso Básicamente Un retaster Muy suave No tengo nada más que decir Solo que irnos Al último Al Holy Co Que es banana Fresa Y Mil Shake Ojo Porque es tal cual Vamos a darle Un líquido Extraordinario Si os gustan este tipo de líquidos Que a la vez son muy básicos Son muy conocidos No básicos Pero si Abunda muchísimo Pero está muy conseguido El sabor a leche Es brutal Está muy muy bien La banana Muy suave La fresa Muy suave Muy equilibrado Es un sabor Tremendo O sea A mi me gusta muchísimo Si os gustan Ya os digo Los líquidos De Mil Shake O sea Con sabor a leche Frutales Vamos O sea Es que Ficaros lo que diría Que me recuerda mucho Al yogur Al yogur de Danone De Fresa Y plátano O sea Ya está Sin más Vale Lo dejo ahí Ni siquiera Mil Shake O sea Me sabe a yogur De fresa con plátano Está riquísimo Me gusta muchísimo Así que si os tuviera Que decir dos top Pues me quedaría Con el Con el El Draco Y el Holy Molly este El Holy Coat Molly Que son dos Que me han gustado muchísimo Por otro lado Me quedaría Con el Angry Bull El Angus Que era el De Fruit Candy Melon Que sabía Jelly Belly De De Melon Y en los otros dos Pues ya os digo Que estoy algo confuso Sobre todo Con el Killer El de Papaja Que no me acaba de convencer Me sabe a Pues eso A lo que os he dicho Me sabe a Raruno Me sabe raruno Bueno amiguetes Esto es todo Ya sé que esperabais Alguna revisión de liquidetes Aquí tenéis una Van a venir más Por Kiski Me han llegado Kiski Tengo líquidos Para aburrir amigos Un abrazote Nos vemos en el siguiente vídeo Si os quiere Un saludete de Jung Hasta el próximo vídeo